Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema interesante. Es un error en el cual caemos constantemente dentro de nuestra presentación y es la sobreactuación, que se presenta en diferentes ámbitos de la magia. Puede ser en el nivel escénico, puede ser en el nivel de close-up y de magia de cerca y en tantos otros ámbitos. La sobreactuación a veces no la reconocemos, pero sucede. Y hoy les voy a dar 5 tips para combatir y para reconocer cuando caemos en la sobreactuación. Saludos mis amigos y gracias por estar con nosotros aquí en nuestro canal de YouTube de La Casa Mágica. Desde Caracas, Venezuela, le mandamos saludos a todos ustedes, donde quiera que se encuentren a lo largo de nuestro continente o en otras latitudes, por ejemplo, como en España, que siempre están pendientes de nuestras publicaciones. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos nuevos suscritos o los que se han registrado en nuestro canal, que ya forman parte de nuestra comunidad. Si no lo has hecho y estás viendo este espacio, este es el momento para que le des al botón de suscribirse y formar parte de nosotros, de aquí, de nuestra comunidad mágica que poco a poco va creciendo gracias a ustedes. Y que como ustedes saben, la idea de este canal no es otra sino generar análisis y debates sobre los temas interesantes del mundo de la magia e ilusionismo. Temas que nos pasan constantemente y que están desarrollados desde el punto de vista teórico práctico. Y yo creo que esa es la gran cualidad que tiene este canal, que nos hemos dado a la tarea de identificar estos temas, analizarlos, ponerlos sobre la mesa para que ustedes también nos den su apreciación. Así que, bueno, muchachos, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a dar un tema que creo que vale la pena debatir y es la sobreactuación, que como ustedes saben se presenta en diferentes ámbitos de la magia. Puede presentarse a nivel escénico, en escenario, puede presentarse en salón o en parlor, o también puede presentarse en la mesa o en close-up magia de cerca. La sobreactuación a veces significa básicamente de que hacemos demasiado, cosas que sobran y que puede presentarse también desde el punto de vista de expresión corporal, de nuestros movimientos, de las mímicas que vayamos a hacer en el escenario. A veces lo hacemos de una forma estrafalaria, quizás antinatural. Y eso, desde nuestro punto de vista, es una forma de caer en la sobreactuación. También se presenta en aquellas personas o en aquellos artistas que, pues, quizás cuando están hablando hablan demasiado y hay una sobreexposición del tema y de lo que estamos hablando y resulta que hacen poco. Entonces también eso es otra forma de sobreactuación. También se presenta cuando estamos, pues, mostrando un elemento en escena. Y eso pasa muchísimo en escenario, también en magia de cerca, que a veces mostramos un elemento simple, común, ante la mirada del profano y del espectador y que como lo mostramos demasiado, levantamos sospechas y caemos en esa forma de sobreactuación. Por eso, para empezar, me gustaría saber qué significa para ti este término de sobreactuación. En magia, por supuesto, ¿qué significa para ti? Tómate unos segundos, escríbenos aquí abajo en nuestra sección de comentarios para ver si estamos de alguna forma u otra de acuerdo en denominar, o mejor dicho, en darle un significado a esta palabra que es sobreactuación. Así que espero tus comentarios. Les voy a dar cinco tips que me han servido a mí durante el tiempo para eliminar un poquito la sobreactuación de nuestras presentaciones. Que vuelvo a repetir, a veces lo hacemos de una forma inconsciente, porque no nos damos a la tarea de analizar a fondo lo que hacemos. O a lo mejor no nos grabamos, o a lo mejor no estamos pendientes 100% de lo que estamos haciendo. Por eso siempre es recomendable que te grabes, que te veas o que trabajes delante del espejo para saber en qué momento puedes caer en una fase de sobreactuación, de sobreexposición de un elemento, o que estás haciendo expresiones corporales fuera de lo natural, muy estrafalarias, que es una forma también de caer en sobreactuación. Tal es el caso de una vez que tuve la oportunidad de visitar una convención de magia en Miami y vi a un mago haciendo la bola zombie, un efecto clásico en magia, como ustedes saben. Pero este artista, a quien no conocía, pues hizo la bola zombie con unos movimientos demasiado sobreactuados, que se le veía antinatural. Unos movimientos en el escenario que pues no te dejaban quedarte quieto con la mirada, sino que seguías al artista de un lado para otro, porque hacía demasiados movimientos. Y yo lo interpreté de esa forma, yo creo que es una sobreactuación. ¿Y cuál es una forma de eliminar este error? Vamos a empezar con los cinco tips. Toma nota. El primero es ser natural. Yo creo que es la clave fundamental para eliminar la sobreactuación. Ser natural. La naturalidad, como ustedes saben, en magia ya lo hemos mencionado en diversos espacios aquí en nuestro canal. La naturalidad en magia es clave, es fundamental. Y ya lo decían grandes artistas como Dave Vernon. Hay que ser natural en lo que estamos haciendo. Natural entre comillas, porque cuando estamos actuando en cualquier parte, estamos en el papel, en ese papel de actor que está haciendo ese papel, valga la redundancia, de mago, como dicen por allí. Uno es un actor que hace el papel que hace el papel de mago. Pues bien, dentro de ese concepto hay que establecer el ser natural. Sobre todo que nuestros movimientos sean naturales y que no sean demasiado exorbitados, demasiado estrafalarios, porque caemos en la sobreactuación, que se ve fea, se ve antinatural. Por eso yo pienso de que la naturalidad es el mejor remedio y es el mejor tip para empezar sobre, para atacar de alguna forma u otra la sobreactuación. Bien, el segundo tip que te doy es que tienes que recordar ir al grano y no pierdas el tiempo. Y para eso es importante, ya lo mencionamos en otros espacios. Si no lo has visto, este es el momento de que regreses y veas el espacio sobre el guión. Cuando tú creas un guión de lo que vas a hablar y lo que vas a decir y cómo te vas a mover en el escenario, tienes que, en ese guión, eliminar lo que sobre, porque eso te va a ayudar a ti. Si no eliminas eso, vas a caer en la sobreactuación. Entonces, al eliminar, al establecer bien tu guión, las paradas, los movimientos, si hoy me paro de este lado, ¿por qué me paro? Y tiene que tener una justificación y a lo mejor no tengo que hacerlo tan acentuado. Y si me muevo para acá, ¿por qué tengo que moverme para acá? Todo tiene que tener un porqué y tiene que estar dentro de esa estructura del guión. Ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, recuerda ir al grano y no pierdas tiempo, porque si no vas a caer en la sobreactuación. Eso pasa muchísimo. El tip número tres que también te puede servir con esto es, elimina lo que sobra. Ya lo mencionamos anteriormente un poquito con el guión. Dentro de tu presentación, analízate. Bueno, mira, este movimiento sobra aquí. A veces cuando hacemos cartomagia, cuando hacemos magia de cerca, nos damos cuenta de que si analizamos a fondo lo que estamos haciendo, hay movimientos que sobran. Y eso no lo vemos sino hasta que nos grabamos. Por eso es importante que te grabes y veas que hay movimientos que sobran dentro de tu presentación. Movimientos que si los quitas va a quedar todo justico, va a quedar todo más natural. Va a quedar todo más enlazado. Porque a veces caemos en hacer cosas que sobran y que caemos en este error que estamos mencionando. Vamos con el tip número cuatro. No hables mucho ni tampoco hagas poco. Esto es clave y fundamental. Hay artistas que hablan demasiado y hacen poco. Esto lo que causa es en una forma y manera de sobreactuación, de sobreexposición de lo que estás diciendo, de lo que estás hablando y que el público profano puede caer en aburrimiento. Puede caer en que diga, este artista sí es pesado. Habla, habla y habla. Entonces, hay que buscar el balance perfecto de que lo que vas a hablar hay que hacer. ¿Ok? Entonces, esto es otra forma de sobreactuación. Cuando hablamos mucho y hacemos poco. El tip número cinco, ya para finalizar este pequeño top five, podríamos decirlo, top cinco de tips que te pueden ayudar a reconocer y a eliminar la sobreactuación, es que seas eficaz con las personas. Seas eficaz en el mensaje y actúa en base a ello. El ser eficaz también es importante en magia. No hablar mucho e ir al grano. No hacer poco y hacer lo correcto. También es importante en escenario, cuando estamos haciendo rutinas de magia musical, no moverte mucho e ir al grano, centralizado en lo que vas a hacer. Porque como vuelvo y repito, hay artistas que se mueven demasiado en escena y el público que está mirando para allá, para acá. Sobre todo cuando son rutinas musicales. Eso es una forma de sobreactuación. Entonces hay que ser eficaz. Eficaz en el mensaje que vas a transmitir cuando vas a hablar. Eficaz en los movimientos que vas a hacer. Eficaz en la forma de tu expresión corporal. A veces vemos artistas que pues hacen unas expresiones corporales que son fuera de sí, que no concuerdan, que están sobreactuados y que el público lo entiende así. En cambio, si desarrollas tus técnicas de actuación de una forma normal, mediana, porque tampoco es que vamos a ser actores como de la televisión, aunque sería también ideal que tomaras clases de actuación, entonces te darás cuenta de que al estar mejor preparado en cuanto a la actuación, actúas de una forma natural. Y si no lo haces así, actúas de una forma desproporcionada, que es una sobreactuación. Entonces bueno mis amigos, espero que estos 5 tips sobre este tema hayan sido de utilidad. Huelvo y repito, esto es un tema que ponemos sobre la mesa y queremos debatir con ustedes. Así que por favor, los quiero leer. ¿Qué opinan sobre la sobreactuación? ¿Ustedes cómo la reconocen? ¿Qué es para ustedes esta denominación en Magia? Por favor, escríbanme sus mensajes que los voy a leer para el próximo programa que ya tenemos preparado y que no voy a tardar tanto en subirlo aquí a YouTube. Porque como ustedes saben, a veces estoy ocupado, tengo presentaciones, a veces he estado tomando unas pequeñas vacaciones que me hacen falta para volver a resetear temas interesantes, a resetear mi trabajo. En fin, entonces a veces tarda un poquito. No les voy a hacer tardar la próxima vez, se los prometo. Y ya el próximo tema es de mucho interés porque trata un poquito sobre los shows unipersonales de teatro. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Sobre cómo presentarse en el escenario solo y la gran responsabilidad que eso conlleva. Es importante, he analizado algunas presentaciones de artistas que he visto, que se presentan en solos, a veces sin experiencia. Yo voy a plantearles también mi experiencia de haberme presentado solo en mi espectáculo que se llama Jugando a Ser Mago. Y que bueno, todo esto lo vamos a tocar en ese espacio. Y también les tengo otros temas preparados sobre la magia corporativa y otros más. Así que mis amigos, les doy las gracias como siempre por habernos puesto atención aquí en nuestro canal de YouTube. Ya saben, escríbanos, denos su feedback para ver qué piensan al respecto. A todos aquellos que están aquí en Caracas, en Venezuela, y quieren pasar un rato viendo buena magia, los invito al Micro Magic Show todos los sábados aquí en nuestra sala de arte. Es un show fenomenal de salón para 35 personas. Una nueva forma de ver magia aquí en la Casa Mágica que estoy seguro de que tú podrás disfrutar. Así que bueno, mis amigos, los invito a los que están aquí en Caracas y a los que estén afuera que nos están viendo y en algún momento visitan nuestro país. Siempre vamos a tener todos los sábados a las 4 de la tarde alguna función de magia de salón aquí en nuestra sala de arte. Por lo demás, mis amigos, los quiero muchísimo. Nos vemos pronto. Se los prometo. En una nueva oportunidad les presentaré temas interesantes sobre la magia e ilusionismo, donde vamos a plantear ese debate. Y hay unos temas interesantes que los estoy desarrollando en este preciso instante. Temas que requieren de muchísimo debate con ustedes. Porque recuerden algo. Nosotros planteamos un tema desde nuestra visión. No quiere decir que nuestra visión sea la correcta. Nuestra visión es desde nuestra experiencia. Pero tú también tienes tu experiencia. Tú también seguramente has visto. Poco, mucho, bastante. No importa. Pero también nos importa saber tu visión y tu experiencia sobre estos temas de magia. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao. Gracias. 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 Gracias.